Señoras y señores, la ignominia del señor Rajoy es insoportable para cualquiera que se precie de tener un mínimo de dignidad. Pero vamos a ver, este miserable, estoy hablando de Rajoy, este canalla, después de decir esas palabras, sale corriendo como un conejo, como un cobarde, se esconde y le deja al gobierno a este señor del que había dicho todas esas cosas y sabiendo que iba a pactar de todas esas cosas. Pero bueno, señor Rajoy, si es que usted no tiene vergüenza. Yo lo que espero, miren ustedes, mi amigo, gran amigo y maestro Antonio García Trevijano, que anteayer hizo un año de su fallecimiento, el mayor, más grande pensador político que ha habido en España, tenía preparada, habíamos preparado, yo le había ayudado a ello, habíamos preparado una querella penal por alta traición, le sorprendió la muerte antes de ello. ¿A Mariano Rajoy? A Mariano Rajoy, contra Mariano, no, perdón, le sorprendió la muerte a Antonio García Trevijano. Bueno, que se murió, pero que tenían ustedes preparada una querella. Una querella penal. ¿Y por qué no? No, espera, pues por una razón muy sencilla, porque Vox había presentado una querella similar, la de, probablemente, la de Antonio García Trevijano era bastante más dura y ahora explicaré en qué consistía. Y lo van a entender ustedes perfectamente. Y a Vox no se lo habían admitido a trámite. Pero claro, una cosa es que no le admitieran a trámite a Vox, que era un partido proscrito e inexistente en esos momentos, y otra muy distinta, que no le hubieran admitido a trámite una querella penal nada más y nada menos que a Antonio García Trevijano, cuyo prestigio en la jurisprudencia española era aplastante. Es decir, tenía un currículum que podía aplastar a todos los responsables del Tribunal Supremo. Bien. Decía don Antonio, le llamaba un ignabo. Ignabo es una especie de acrónimo que por el cual designaba Dante en la Divina Comedia a la ignominia, la desidia y la cobardía, que son aquellas... Hay un teléfono que está sonando por ahí, apáguenlo. Bueno, aquellas personas que en la Divina Comedia, el sexto nivel del infierno, iban aquellas personas como Mariano Rajoy, que la gobernación de su pueblo lo hacían con total ignominia, desidia y cobardía. Miren ustedes, la querella penal que teníamos, que iba a presentar Antonio García Trevijano, que hubiera sido absolutamente una bomba en este juicio que se está celebrando ahora mismo contra la organización criminal que dio el golpe de Estado, se basaba en varias cosas bastante obvias. Bueno, la primera, señoras y señores, que Mariano Rajoy, que tiene el otro día la desvergüenza de decir delante del Tribunal Supremo que no aplicó el 116, que era lo que había que haber aplicado el Estado de sitio, porque iba a restringir las libertades de los golpistas. Pobrecitos, pobrecitos. Y este cobarde, este ignominioso, este ignobo, ignabo, que tenía que estar, y espero que esté, cuando le pase lo que Arzallius, en el sexto nivel del infierno, de Dante, bueno, pues no lo aplicó. Pero vamos a ver, y entonces vamos a ver, don Mariano, usted no lo aplicó porque no quería, pobrecitos, porque no quería recortar libertades de estos criminales que estaban aplastando y destruyendo los derechos humanos y pisoteando los derechos humanos de los catalanes no nacionalistas. Y en el año 12, y en el año 13, y en el año 14, sin embargo, cuando estos pisoteaban los derechos humanos, restringían las libertades y todo lo que usted no quiso restringir y por eso aplicó un 155 de mierda, que luego pasó lo que pasó, entonces usted miraba para otro lado. Y usted, como consecuencia de eso, es reo de varios artículos del Código Penal, porque usted tenía la obligación grave de cumplir y hacer cumplir la ley, y usted no hizo cumplir la ley desde el principio, primera cosa. Segunda cosa, voy a ir muy rápido, segunda cosa, y muy, digamos, muy telegráfico, segunda cosa, usted permitió que esta organización criminal de los nazis de la Generalitat, con luz y taquígrafos, utilizara, porque no se escondieron, no estaban escondidos en cuevas, ni en las cavernas, no, no, ni por la montaña, no, no, perdón, que utilizaran recursos del Estado, recursos públicos del Estado, edificios públicos del Estado, medios del Estado, para poderlo hacer. Pero es que además, usted fue tan canalla y tan miserable, que permitió que se financiara con dinero público un golpe de Estado, porque el señor Montoro, que tiene la cara dura, mi antiguo alumno, el señor Montoro, tiene la santa cara dura de ir a sentarse delante de un tribunal, del Tribunal Supremo, y decir, que bueno, que no sé qué, que probablemente, dice el tío, probablemente, dijo el otro día, se ha cometido un delito de prevaricación y de malversación. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Montoro, vamos a ver, por Dios, tú eras el que les daba el dinero, tú eras quien tenía la obligación grave de controlar dónde iba cada euro, cada céntimo, ¿cómo tienes ahora la desvergüenza, la cara dura, de decir ante el Tribunal Supremo que crees que tú que eras el amo de los cuartos, el que les daba los cuartos del FAS y en control alguno, que mirabas para otro lado, sabiendo como sabías, porque te lo hemos denunciado, Montoro, te lo hemos dicho en muchas ocasiones, públicamente y no públicamente, que estaban gastando ese dinero en financiar un golpe de Estado, y a ti te entraba por un oído y te salía por el otro, y ahora vas y dices que probablemente hubo prevaricación y malversación, pero ¿cómo puedes decir que hubo prevaricación y malversación? Claro que la hubo, pero tú la has permitido, tú la has permitido. Bueno, y luego, y con esto termino, bueno, llega el golpe de Estado, el 1 de octubre, que Rajoy prometió y juró que no se haría, y este cobarde, y este, que es una auténtica ignominia, lo de Rajoy es de auténtica ignominia. A usted no le cae bien. No, perdón, que no es que no me caiga bien, no, ese no es el problema, es que te lo repito, es que su ignominia para con España es insoportable para cualquiera que se precie de tener un mínimo de dignidad. Bueno, y luego, claro, lo que hemos oído de este zoido, pero bueno, vamos a ver, el ministro del Interior, ¿qué ha dicho? No lo voy a repetir, pero bueno, pero este tío deberían echarlo de España, pero, y debería, no solo devolver el dinero, pero algún día espero, perdón, que se han procesado, quiero decir una cosa, y con esto ya sí que termino. Miren ustedes, Vox es el único partido que podría haber ido contra ellos. ¿Por qué no lo ha hecho Vox? Porque ya, lo he dicho antes, presentaron esto mismo, que les estoy contando ahora, ya lo presentaron en su momento y no fue admitido a trámite. Por eso, Antonio García Temijano, yo le convencí para que lo presentara él, que lo iba a hacer, y lo tenía preparado. Bien, porque no quieren dispersar el tema. No han ido a por vosotros, a por ti, Santa María, de vergüenza, eres la persona, la mujer que más daño ha hecho a este país, la mujer política que más daño ha hecho a este país, Mariano y el otro, no han ido a por vosotros, porque ahora lo que les interesa, solo y exclusivamente, es que el tema se concentre, como debe ser, en juzgar a esta organización criminal. Y a pesar de todo, con vuestra cobardía, con vuestra ignominia, habéis contribuido a que eso sea así, porque sí habéis definido de una manera bastante clara que lo que hubo ahí es un golpe de Estado que era de lo que se trataba. Y nada más decir, bueno, verdaderamente los españoles de bien, y bueno, de bien informados, o medianas bien informados, estamos absolutamente asombrados de que una panda de cobardes, de una panda de miserables, como son los tíos que están juzgando, que están en el sálvese quien pueda, que dijeron que no han hecho lo que han hecho, que no han tenido los santas narices de decir, como hizo Milán del Bosch en el juicio del 23F, que dijo, sí señor, yo di el golpe, yo fui el responsable, lo di por esto, por esto y por esto, y la gente que me siguió, la gente que me siguió lo hizo siguiendo mis órdenes, y por lo tanto tenían obligación de obedecerme, y yo soy el culpable. ¿Quién de estos miserables es estos mierdas? Y uno dice, pero ¿cómo estos mierdas pueden haber puesto contra las cuerdas a una nación como España? Pues muy sencillo, porque los que estaban al frente del gobierno eran más mierdas que ellos. Hoy lo hemos visto con Zoido. Con Zoido. Con Zoido.